Luego de que África alcanzó más de 15.000 contagios y más de 800 muertos por COVID-19, este martes llegó a la región el primer avión con material sanitario y de laboratorio enviado por la Organización Mundial de la Salud. La aeronave arribó con más de un millón de mascarillas y equipo individual de protección destinado a los trabajadores de la salud que atienden los casos diariamente. El cargamento sanitario fue organizado, donado y gestionado por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, la Fundación China Jack Ma, la Unión Africana y algunos gobiernos como el de Etiopía y el de los Emiratos Árabes Unidos. La pandemia y su impacto en la región preocupan a los organismos internacionales debido a la fragilidad de los sistemas de salud y las dificultades para contener otras enfermedades como el ébola.